Tras la elección y juramentación de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia por parte del pleno legislativo. El Centro de Estudios Jurídicos dijo que aunque la elección está dentro de las competencias de la actual legislatura, no hubo una actualización de los candidatos. Deben de también presentar una serie de constancias que no tienen procesos penales en la Procuraduría General de la República, derechos humanos. Sí era indispensable actualizar esa información. No sabemos si se hizo. No sabemos si los candidatos que fueron nombrados ayer como magistrados suplentes habían o no actualizado esa información. Ante las críticas del Ejecutivo, el CEG explicó que cada legislatura tiene la facultad de elegir hasta una tercera parte de los miembros de la Corte. Para el caso, en 2018 la Asamblea eligió a cinco propietarios y cinco suplentes, pero algunos renunciaron a su cargo y quedaron puestos vacantes que fueron completados en la plinaria del viernes.